Yastel viene ofreciendo una inmejorable evolución técnica desde que a principios del mes de diciembre comenzara el actual impulso alcista. El valor se ha revalorizado desde entonces más de un 50% y solo podemos ver una fugaz corrección a comienzos de este mes que duró una sola sesión. La superación hace unas jornadas de la resistencia de los 10-39 euros no hace más que confirmar la fortaleza actual de la compañía y las altas posibilidades para que continúe con su escalada alcista. Para las próximas sesiones lo más normal es que veamos la extensión de la tendencia alcista actual hasta el nivel de los 12-46 euros, precios de hace 10 años. La ausencia de resistencias en su camino le permite cotizar en la práctica en su vida libre, lo que sin duda es un factor que favorece la continuación de su escalada alcista para las próximas semanas. No apreciaremos ni la más mínima complicación de su aspecto técnico mientras que se mantenga cotizando por encima de los 9,74, si bien el nivel clave se encuentra un poco más abajo, concretamente en los 9,05, mínimos de comienzos de mes.